La medicina tradicional china ha sido ampliamente utilizada en los tratamientos de pacientes de COVID-19 en China. En Wuhan, más del 90% de los pacientes han utilizado este tipo de tratamientos, es decir, más de 60.000 pacientes. Algunos doctores de medicina tradicional china se unieron a médicos de medicina occidental para responder a preguntas médicas de distintos medios de comunicación. Escuchamos. El martes 14 de abril, reporteros de más de 10 medios extranjeros visitaron el Hospital de Medicina Tradicional China de Wuhan. Antes de la rueda de prensa, observaron algunos tratamientos de medicina tradicional china, como acupuntura, masaje y terapia con moxibustión. El experto en este tipo de medicina, Yang Buli, combatió al SARS en 2003 y al COVID-19 ahora. De acuerdo con él, la medicina tradicional china ha demostrado efectos prominentes en la prevención del empeoramiento de los pacientes con síntomas leves. La tasa de pacientes graves en China es de 2 a 5%, mientras que la cifra estimada por la Organización Mundial de la Salud es de 13%. Cuando no hay una medicina específica ni una vacuna, la medicina tradicional china es una buena opción. China ha vivido más de 500 plagas en los últimos 3.000 años. Cuando estábamos haciendo la fórmula de medicina tradicional china para los pacientes de COVID-19, también nos referimos al antiguo doctor de esta medicina, Sham Shenzhen, quien vivió hace 1.700 años. El profesor Chu Haibo ha sido doctor de la Unidad de Cuidados Intensivos desde hace 3 décadas. También ha hecho estudios clínicos de medicina tradicional china y tiene algunos descubrimientos importantes. Encontramos que después de utilizar Chuebi Jim, una inyección de medicina tradicional china, la tasa de fatalidad de los pacientes con neumonía grave mostró una evidente caída. Esto es una muestra de que este tipo de medicina podría tener una inhibición del patógeno y también en el proceso patogénico de la neumonía. Las medicinas occidentales a menudo se centran en un punto y solo tratan ese punto. Pero la medicina tradicional china, al parecer, se centra en varios puntos al mismo tiempo y los trata en conjunto. Como doctor de medicina occidental, me parece que deberíamos de poner atención a esto y determinar si la medicina tradicional china puede lograr mejores efectos a largo plazo al trabajar en varios objetivos al mismo tiempo. Los doctores presentes en la rueda de prensa también contestaron preguntas de medios extranjeros. De acuerdo con el doctor Zhang, el costo de la medicina tradicional china para los pacientes de COVID-19 es de aproximadamente 30 a 50 yuanes diarios y se debe consumir durante 14 días. CGTN en español.